¡Mariar! ¡Hola! ¡Mariar, un saludo de aeropuerto! Estamos listos con María José porque se va a Buenos Aires. Sí. ¿A Buenos Aires? María José Quintanilla se va a hacer promoción de México lindo y querido. Así es. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el viernes. ¿Hasta el viernes? Sí. ¿Dónde vas a estar María José? En Buenos Aires, Córdoba. ¿Y? ¿Y? Y eso. Ah, ok, estamos listos. Lo bueno es que el periodista que la acompaña no ha llegado todavía. Ah, el periodista que la acompaña todavía no ha llegado todavía. Ya. Eso es lo más bueno de todo. No, pero si vamos con cámaras, vamos a reportear todo lo que sucede con María José Quintanilla en su promoción discográfica de México lindo y querido. El espejo dice que Jaime, el pelado, Jaime, no repita tanto que parece un eco. No, pero si ese es el estilo, él es un eco, no me lo cambio. Es un eco así nomás, ya. Bueno, dice Marcela de Villa Alemana, dice que, bueno, que Nelson, que no sueneo, es que haga sus tareas primero antes de... Nelson, ¿a ti qué te están pidiendo en el teléfono? A ver, vamos pingponeando. ¿Qué te piden? La tarjeta está acá, pero me decían que por qué la María José ya no cantaba y yo le dije porque estaba encima de la garganta. Bueno, que ella lo cuente. María José ha estado afectada de una amigdalita y súper severa, ¿no? Sí. Así que con la doctora ya estamos trabajando en eso. ¿Y qué más te piden a través del teléfono, Nelson Mauri? Nada, vos me decían también que no fueran tan duros con las críticas y que destacarán lo bueno y unos garabatitos que me tiraron por ahí. ¿Garabato? Sí. ¿No te pidieron nada especial? No, todavía no. Todavía no, todavía no. Mira que está. Ah, sí, algo que me preguntaron del mapa de coronel, pero yo le dije que ya... ¿De coronel? ¿Qué? Que me preguntaron algo de un mapa de coronel. ¿De coronel? ¿Qué, que te pidieron un mapa? Ah, pero ganas de ser porque tú no inventaste que era un mapa y el mapa nunca existió. ¿Eso era? Pero ese era el trabajo, ¿no? Que tenía que hacer un mapa de coronel. Claro, ese era el trabajo. Ah, ya. Muy bien. Mapa de coronel. Mira las cosas que pide la gente. ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que el diario lo tiene la Pía, lo tiene que mostrar ella. ¿La Pía? Pero Pía, pero... Yo sí estoy aquí parada con las giles, mostrón de diario. Los campanales casi como el ronón de ahí. Estaba ahí. Ahí estaba la Pía. ¿Y por qué estaba como las giles? Estaba como las giles. ¿Por qué no se van así normal con el diario? ¿Qué es el diario? Está bien, está bien ahí.